Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal México? Buenos días Tamaulipas, buenos días Texas. Gracias por su sintonía. Esta es la noticia. Varios delincuentes a bordo de una camioneta Ford Expedition Negra sometieron en tres ocasiones a tres personas diferentes, obviamente en tres lugares diferentes. Los amenazaron con lo que parecía ser un arma. Los robaron a mitad de la madrugada del domingo. Esto pasó en Mission. Por fortuna, agentes del sheriff del condado Hidalgo dieron con ello. Se trata de seis jovencitos, cinco de solo 15 años, el otro de 16. Por horas, dos preparatorias del distrito escolar de Sherryland estuvieron ayer paralizadas debido a amenazas de bomba. Las preparatorias Sherryland y Pioneer recibirían los llamados poco después del mediodía. En ninguno de los dos casos, las autoridades encontraron algún indicativo de explotivos y tras una evacuación y rigurosa revisión, las actividades volvieron a la normalidad. La salida o entrada de autos desde O a México ayer por el puente internacional Ford se interrumpió por horas. Luego de la ruptura de una línea de gas cercana a la aduana mexicana en la ciudad de Reynosa, el incidente ocurrió cerca del mediodía. Tras varias horas de detenerse, el tráfico en ese cruce internacional finalmente pudo reabrirse. En Falfurria, dos inmigrantes indocumentados fueron rescatados el pasado lunes por agentes de la patrulla fronteriza tras ser encontrados escondidos en un tráiler. Los dos inmigrantes estaban en el área de la cabina del vehículo. En caso de accidente, no habrían podido escapar, pues no había forma. Estaban encerrados. El chofer del tráiler es un ciudadano americano. Ya está arrestado. La Universidad de Texas A&M abrirá un campus en McAllen, según se anunció ayer. El campus satelital estaría ubicado al norte de McAllen, sobre la calle World Road, según se anunció durante una conferencia de prensa el martes. Las ciencias, los programas que tendrán serán ingeniería, ciencias biomédicas, agricultura, tecnología y laboratorio de ciencias. Así que estará listo pronto. Y rápidamente nos vamos a clima. Hoy México está de fiesta. Felicidades. Es feriado nacional. No hay escuela, no hay bancos. Anoche los mexicanos dieron el grito de independencia, así que felicidades. El clima hoy en Brownsville, 40% de probabilidad de lluvia, temperatura máxima 91 grados, mínima de 74. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.